...mucho más importante, era el único... Complementar a lo que dice Luisito, por supuesto, cuando se creó un jugador tendido, peruano en el piso. Paolo, a pesar de que vaya cerca de los 40 años, sigue Paolo, le mete el tope volador y por consecuencia... En el estado. ...el nudo del globo, que es lo loquísimo, llega al centro, al segundo palo, porque hay que decir... El ex chorizo Power cobrando la bola es peligrosísima, está el primero... ¡Tenemos en Banfield, tampoco es que esté... No, 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 pero aquí es cosa. O sea, lo teníamos en... Este no pudo, en la segunda contra Dani Alves, el veterano lucha contra Covita, pide falta... Dicen que le mete... No, Brasil potencia, eh. Olímpica, sí. Sí, Brasil es súper potencia en volei. Perdía de un frío terrible contra Víncula. ¡Víncula, se prepara Víncula! No debe haber con imperdonable este Víncula. Sí, sí, no... Mira, mira, mira cómo andamos, Casemiro, mete fuerte, volca, viene con Guerrero. Guerrero avanza, Guerrero to... ¡Mmm! Guerrero la tocó de forma... La torcida brasileña se levanta en el estadio de Itaquerao, en el centro viene hasta el gol... ¡Gol! 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 De número medio... Fútbol en tus manos, Terce, el gol, torcida brasilera, lo empujó Casemiro, en un centro peinado, que va al segundo palo, que la tapa Galece, y que como pueden la dejan en la línea. Se votaba Gabigol, intentan con Gabriel Jesús, luego queda larga para Firmino, ni uno ni otro, Gal. Problemas disciplinares que desaparecieron durante muchos años. Lo que hace un rato le temían, ahora parece que especies de enloque. Tiempo, maravilloso, atención con el centro, viene el segundo, viene el segundo, alcanza a raspar las vínculas en el centro, para adentro. Y esto y esto lo golpea, golota del palo, atención con esta puede ser, se quita la Galece, gol, gol. De número 5, fútbol en tus manos, Terce, el gol, es del scratch. Sin trabajar, quieren 5, el remate, 2 al rebote, llegaba la bola, la saca desde el fondo, Brasil y Perú comparten la selva más grande del mundo. Ahora, Everton viene por el tercero, Everton va por el tercero, Everton sigue por el tercero. Mete, claro, sí, sí, por el puesto, claro. Es correcto. Y lo de Bolivia, ¿no? Anecdótico en todo sentido. Y la tensión de Calcañada, Zaguito. Aquí está Everton, Everton quiso. Como Strauco, levanta la cabeza buscando la bola afuera del área. Piden falta y la concretan, se quedaron fuera con Maradona y compañía. Entre Pasarela y Gareca. Llega Paolo. El carnes supremas, ¿no? El doctor, ya recibió un cuantos bien sonido de barro, ¿no? Atención. Everton viene, Everton toca, Everton busca la pared. Bien, lo cerró, víncula. ¿Guarda alguno? Sí, después. ¿De qué religiones, Zaguito? Después de... Porque quiero saber cuántas religiones. ¿Cuántas religiones tiene? ¿Cuántas religiones tiene? Tomé a mí Paolo, Paolo que se prepara, Paolo que viene. Muy cerrado estaba la jugada. Y terminó empatando a cero. Aquí está Everton con lo que le gustó. ¡Gol! ¡Bol! 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 Eberton quiso otra vez enganchar, ya le está gustando hacerla girar después de que vienen con una gran ilusión y después van a empezar a hacer matemáticas con los demás grupos, sigue tocando por el centro con Artur, Artur pierde el esférico, se había metido, quieren morir, no pueden creer lo que pasó en este juego, el segundo gol los líquidos, se va preparando Jotun, clava un centro interesante, no hay posibilidad de remate. La llave viene con Eberton, pasa muy fuerte, medio acelerado Eberton, Eberton ahora va hacia afuera, se quitó rápido, advíncula, se estaba teniendo, prefirió tocar en corto, Coutinho intentó la pared larga, como que no se la creyó Eberton. Trauco, ahora van seis buscando el remate, la pelota viene para que la sacuda amagando, aquí está Trauco, es una buena jugada, en el fondo la termina. Quiere Brasil el cuarto en este primer tiempo que podría ser completo y delicioso, que buena bola, estaba bajando. Muchas otras partes, ¿verdad? Es correcto, y hay unos que arriesgan más. Más, es correcto. Sí, respondió un poco Perú, pero pues no se ha hecho en el marcador y esto en Corinthians, avanza con todo, avanza, viene, piden penal, piden penal, piden penal. Para eso, Eberton la baja contra cuatro, sigue Eberton, sigue Eberton, sigue Eberton, sale en el fondo Galese. Al propio Thiago, la comba cerrada, ventaja para los que defienden que son once el centro. Arturo, Arturo amenaza con ingresar al área sobre el final, ya no lo hizo, sale Galese, cualquier cosa, la dejó a medias. Abó el centro al segundo palo, terminó siendo casi un despeje, cambio de juego, Paolo. Un coste, sí. Atención, larga distancia, quiere descontar el conjunto peruano, habrá corne. Se marca fuera de lugar, no. Este es Firmino, está esperando a Jesús, le mete directo contra el arco de mi hermana. Y linda foto de mi croata, muy bien. Atención, que aquí está el cuarto, está el cuarto gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu Brasil! Fútbol en tus manos, Tercella, el gol lo hizo Dani Alves, que fue, que fue, que fue. Y termina. El grupo Paraguay tiene dos puntos, y Qatar tiene un punto igual que Argentina, ¿no? Pero si hay algún ganador, si Argentina gana por un mes, ahí se toca. ¡Gol! 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 Tenemos 50, porque... Exactamente, exactamente, hay que trabajar el partido hasta el final, más allá que está calísimo este partido, ya lo... ¡Ey! Como si fuera partido homenaje, Gabriel, llega el disparo, en el fondo está Galese, recién eliminados cuatro equipos. Sí, 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 lo que tú me digas, ¿no? De los 12 que empiezan, mañana, ah no, que mañana, en este momento está ganando Venezuela 2 a 0 a Bolivia. Jesús, a fin de cuentas, le está dando resultado en el cambio. 400 pesos gratis para apostar, ahora, caliente.mx, más acción, más diversión, pedimos. Piñón en un buen número. A mí me parece que Everton... Everton... Está bien. Está bien. Tenía problemas con sustancias. El disparo viene desde arriba, la pelota se va desviada, no jugó el Mundial del 50. Chavas, top normal, es muy alcanzable y tal, y va el guapo este, dice, no, yo con Adrián. No, 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 yo dije con Adrián. Del universo, las top son brasileñas todas. Andrea Lima. Exactamente. Muy bien. 65 minutos, Tite sigue dando indicaciones, cuatro. También se va criticado de la cancha del Corinthians porque él, ahí vino la noche feo al conjunto Inca, cuando parecía que podía ser un juego un poco más parejo. Pases al ras de césped de otro centro más, la sacaba desde el fondo Perú con Araujo. Dani. Ay, está el tratamiento con la pelota Silberra, señores y señores, Gabriel Jesús. Después como de 80 minutos, ¿no? Se va Casemiro. Se va Casemiro. Alexandro lucha, insiste, termina perdiendo contra el 14 Andy Polo. Otra vez Alexandro. ¿Dónde jugaba Tite? Cuéntanos de la historia de Tite. ¿Dónde jugaba? Tite es a la izquierda, a la derecha, sin apretar de forma brutal. El taconazo de Coutinho con Dani. Dani, qué buen contacto hizo para Felipe, que se está medio matando. Sigue Felipe. Coutinho no se levanta la bandera, la tiene Gabriel Jesús. La toca, está el quinto, el remate. Le faltó rigor a Coutinho. Tres al área, está el quinto. La pelota pasa, la bajaba Gabriel. Sigue Jesús. No, Brasil en ese Mundial, que también dejó mal sabor de boca. Gilman. El centro quería descontar algo, Perú, veremos aquí. Los jugadores que les dejan jugar abiertos, ¿no? Pero se entendieron bien, hubo buena sincronía y coordinación. William, gol. Gol. De Brasil. Fútbol en tus manos, cuatro, dice Advíncula. ¿Cómo cuatro? Fútbol en tus manos, tenés él. Es el quinto, lo hizo William. Ahí está lo de William sobre la raya. Aquí sí no hay nada que reclamar. Señoras y señores, desfondado ya está el Perú. Desfondado está Galece. Salió, pero, penal. No sé si era penal, pero le marcaron penal. Rapalini, seis. Dice, vea el barro, vea el barro, por favor. Lo van a, debemos del torneo ya. Sí, deben revisarla porque la pelota sale, sale contra la cancha de Perú. O sea, me parece que Galece toca bien la pelota, ¿cierto? Se lo lleva después. Y como tercero, llega el disparo. ¡Galece! Notable sobresaliente el guardameta en esta jugada. Recorre su palo de la derecha y abajo, contundente, termina sacando el sexto. Habrá sido, me parece, una... ¿No? Gracias.